Cuba Información Bueno, primero, queridas amigas y hermanas que hayan estado muy bien representadas aquí en la composición de los paneles mayoritariamente han estado aquí y lo han hecho yo creo mejor que los hombres y yo tengo, el que río es último dicen que río es mejor y yo no sé qué voy a hacer yo no tengo esa oportunidad porque me queda muy poco aquí después de dos días entre el agotamiento de ustedes y lo buenas que han sido las intervenciones he traído las cosas preparadas que creo que las voy a tener que romper en pedazos y entonces le dije a Mazzana yo voy a hacer un exorcismo aquí voy a decir lo que me dé la gana lo bueno es que te dicen las conclusiones que no te dicen qué tienes que decir ni qué tienes que hacer a María de la Puebla le decían tú tienes que hablar de lo que habló a Ángeles y a Pascual a Leia, a mí me han dicho conclusiones allá vas y les aseguro que con total libertad no me han dicho ni de lo que tengo que hablar además además que mi condición mi condición me obliga como decía alguien que los diplomáticos son unas personas que piensan las cosas dos veces y después cuando hablan no dicen nada entonces no es ese problema adicional pero voy a ver cómo lo manejan yo creo que les digo con sinceridad que nos hemos reunido aquí no por un ejercicio periódico de bueno hay 14 encuentros vamos para allá donde es el 15 yo creo que ha sido una reunión útil y ha sido una reunión para seguir defendiendo a Cuba un país que ya saben tiene un héroe nacional que es un gran poeta y murió combatiendo con un machete o sea esa es la historia de Cuba pensamiento y acción y defender muy difícil que nos ha costado nuestra independencia y nosotros estamos en un mundo en el que hay que defendernos de las construcciones simbólicas y este evento ha ayudado de alguna manera a hacerlo a adoptarnos las herramientas para defendernos de las construcciones yo traje aquí unas cosas que si las voy a leer que son lo que yo he llamado algunos mitos que andan por ahí algunos que comentó que comentaron Pascual y Ángeles por cierto en esa polémica de si divertido o divertido o serio les confieso que ayer vi a Pascual divirtiéndose y a Ángeles también y entonces voy a hacer algo entre serio y divertido creo que los dos tienen razón hay un mito muy extendido de la mesa que los países vamos a llamar los países del alba están gobernados por dictaduras es muy simpático por ejemplo el diario del país en febrero de 2016 escribió lo siguiente o alguien porque no sé ni que lo fuimos debe ser un editorial la dictadura ha acechado a los gobiernos de América Latina como un fantasma el siglo XX presenta un catálogo de dictadores y mandatos autoritarios con cerca de medios centenar de ejemplares al menos seis presidentes latinoamericanos todos elegidos democráticamente han buscado reformar la constitución de sus países en los últimos años para ocupar el cargo más de una vez y en varias ocasiones de manera indefinida están consternados sin embargo la realidad es que en Alemania España Islandia Italia Suiza Reino Unido Chipre Eslovaquia Finlandia Suecia Dinamarca Bélgica Eslovenia Grecia Letonia Bela Rus y Países Bajos tienen relación indefinida a sus jefes de Estado de Gobierno y algunos son hereditarios pero les sorprende que hayan osado estos latinoamericanos atrevidos a reformar sus constituciones para reelegirse esos son los medios de comunicación el país por cierto iba a no decirlo pero ya lo digo fui a reunirme con el país porque escribieron un editorial en enero del 2014 que decía varias cosas pero decía algo así como todos los cubanos todos los cubanos yo me sentía uno de esos todos todos los cubanos saben que la revolución es un fracaso yo fui y le dije mire yo yo no sé pero ustedes saben escribir o no yo fui y me senté con ellos ¿cómo usted hace un editorial? me recibió su directora junto el director entró no sabía cómo hablar ¿cómo hacen? a ver explíquenme ¿quién hace un editorial aquí? ¿cómo es esto aquí? bueno nosotros nos reunimos cada lunes creo que y decidimos los editoriales y si es muy complejo si es muy complejo invitamos a un experto si hablamos de ser las madres que no sabemos y de esto ¿quién es el experto de ustedes aquí? bueno no sé ¿quién lo escribió? no sabían decirlo y si ustedes son unos faltos de respeto pero además no solo eso es que además no saben escribir porque si hubieran dicho la mayoría la minoría algunos cubanos bueno más o menos te daba una pero todos se dan cuenta que escriben sin sin cuidado sin cuidado callar paradas inútil es una virtud que no tienen los medios de comunicación no la tienen pero ahí está los países del ALBA están gobernados por líderes populistas esa es otra que está ahora antes éramos revolucionarios ahora somos populistas es una terminología ahí para empatarlo con en clave interna dice en enero enero de 2016 este mismo periódico que hemos declarado el más mentiroso sobre Cuba Maduro va a poner fin a la charada populista y dejar que quienes han sido elegidos por el pueblo vaya como si Maduro lo eligió no sé lo embarciaron Maduro la única elección que ha perdido la legislativa ganó el 42% el voto busquen un país de Europa que se gobierne con 40% esa es la elección que ha perdido 42% y porque dejaron de votar 2 millones de venezolanos pero solo la oposición ganó medio millón de votos más no se crean que eso se ha acabado así que ya entréguense no 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 se dice que los que fueron elegidos por el pueblo puedan ejercer su derecho obligación de legislar las madres económicas políticas sociales que sea necesario pero dice luego de la intervención del presidente Maduro tomó la palabra el presidente de la asamblea que en ese momento Henry Graham Jalup el opositor trató de mantener el mismo tono solemne que había prometido pero fue imposible hombre no podía era imposible enardecido por la euforia de la victoria pírrica de la oposición tápense los oídos o sálgase de la sala eso lo dice el país porque yo voy a decir lo que tengo que decir decía el señor Alun a sus adversarios los ministros de Maduro etc etc el nuevo jefe legislativo de Venezuela ha dicho en 6 meses se decidirá la salida constitucional democrática pacífica y electoral para la cesación de este gobierno así mismo para la cesación de este gobierno una cosa lo que junto a una ley de amnistía que incluía criminales y asesinos que la propusieron después a favor de presos políticos son compromisos no transables remarcó en su primer discurso pero fíjense que en enero de 2016 el país también escribió lo siguiente dice los diputados de Podemos se excedieron en las fórmulas de acatamiento a la constitución aún aceptándola inmediatamente se sintieron obligados a proclamar que trabajarán para cambiarla inmediatamente primer discurso de Ramos la asamblea dice vamos a acabar con esto vamos a sacar al gobierno entonces a ellos le preocupa este mismo periódico que los diputados de Podemos el primer día a día que van a trabajar para cambiar la constitución no es para cesar al gobierno para cambiar la constitución dice una aspiración políticamente perfectamente canalizable a través del trabajo parlamentario sin necesidad de convertir el pleno del congreso en una suerte de teatro donde solo cuenta la imaginación de cada cual para montar números presuntamente espectaculares o sea en Venezuela no es un espectáculo lo que hizo él aquí sí lo es aquí hay que comportarse nosotros tenemos que ser realistas serios ponerte la cobata andar por aquí no grites esto es un lugar sacrosanto pero allá lo mismo le cortan la cabeza con un cable a un motorista en la calle que te prenden fuego en medio de la vía pública y esos son opositores pacíficos esto es un descaro pero nosotros tenemos que denunciarlo hay otro mito muy extendido que es la desnutrición en Cuba la desnutrición hay un periodista que también creo que le dieron una vez un premio mentiroso Eduardo Inda dice Inda y lo cita así como dice yo conozco Cuba yo conozco Cuba y en Cuba las niñas de los niños están desnutridos malnutridos los niños en Cuba en general son niños muy delgados a los cuales se les marcan las costillas ¿por qué? porque no les dan de comer eso lo dice Inda aquí normalmente sin embargo es que la realidad es que Cuba es el único país de América Latina y el Caribe que no presenta el grave problema de la desnutrición infantil y no lo decimos nosotros es un reporte del Fondo de Naciones Unidas UNICEF o sea lo inventamos nosotros nosotros hemos logrado consumos austeros no hay 17 tipos de edurés no lo hay pero consumos austeros pero en Cuba no hay malnutrición infantil pero Inda le ve las costillas a los niños y dice que sí que él sabe que en Cuba los niños se mueren de hambre así lo dice en la televisión aquí todos los días porque sale todos los días a todas horas es una cosa impresionante o sea un periodista sabe más que el UNICEF así mismo y categóricamente pero hay otra que es fantástica esta también tuve que combatirla casi personalmente un artículo de ABC de marzo del 2013 el falso mito de la sanidad cubana por Carmen Muñoz el mito de la sanidad cubana se desmorona a la misma velocidad que sus desvencijados hospitales frustrados profesionales régimen comunista en general sobre todo desde que le faltan los subsidios de la antigua URSS la revolución castrista del 59 implantó unos servicios sanitarios en teoría gratuitos en teoría gratuitos y plagados de carencias la sanidad en Cuba es pésima para el ciudadano de la piel por la falta de recursos produce medicinas y material sanitario pero no para sus ciudadanos pero lo que pasó en realidad es que en julio del 2015 la Organización Mundial de la Salud declaró a Cuba como el primer país del mundo en haber erradicado la transmisión del VIH y la cifra y la cifra de padre de madre de hijo pero bueno eso es una cosita vamos a decir dice la antigua directora de la Organización Mundial de la Salud ahora han elegido un etíope que Cuba apoyó por cierto Cuba es el único país que he visto que he visto que tiene un sistema de salud estrechamente relacionado con la investigación y el desarrollo en ciclo cerrado es esta la dirección correcta porque la salud humana no puede mejorar si no es con la innovación y saludó los esfuerzos de la dirección de ese país para colocar la salud como pilar esencial del desarrollo dice ella Cuba basa su sistema de salud en la medicina preventiva y los resultados son excepcionales debe seguir debe seguir el ejemplo recomienda de la isla en este campo y sustituir el modelo curativo poco eficiente y costoso por un sistema basado en la prevención deseamos ardientemente que todos los habitantes del planeta puedan tener acceso a servicios médicos de calidad como en Cuba yo fui a a ABC también y me reuní con el director del periódico a mí me ha dado lo mismo a que se lo diga pero bueno a veces las reuniones yo he dado muchas veces son de naturaleza privada y uno no debe revelar los contenidos de la reunión y decir que lo hicimos pero bueno lo voy a decir y yo le digo mire usted tiene aquí en su periódico por lo menos según mi cuenta a una periodista que tiene una enfermedad una patología se lo voy a decir sinceramente tengo un testigo está enferma de algo y usted ¿por qué dice eso? no mire el día que que se hizo el funeral de Nelson Mandela que hablaron cinco presidentes incluido el cubano solo cinco presidentes ahí había unos cuantos vamos a decir hipócritas ¿eh? bueno vamos a decir unos cuantos a que no sepan de quién estoy hablando pero había gente que había condenado a Mandela como terrorista y estaban ahí aplaudiendo nosotros no a nosotros no ustedes están aquí porque así lo dijo lo representó a Gerard de Ejército porque ustedes contribuieron a liberar a Sudáfrica bueno ese día esta señora misma que habla de que en Cuba no hay salud publicó un artículo diciendo que en Cuba había discriminación racial el día de Mandela y yo le dije eso y me dice no, no, no esa es una periodista muy profesional de nuestro periódico y bueno entonces los ha contagiado a todos ustedes y están enfermos todavía me levanté y me fui pero por lo menos me tienen que escuchar porque ustedes están enfermos aquí con nosotros es una obsesión enfermiza y mentiroso y por eso es muy importante que este evento sea dedicado a analizar lo que debemos hacer nosotros en los medios de comunicación y avanzar en una batalla que entre la mezcla del optimismo de Pascual Serrano y el pesimismo de Ángeles tenemos que librar yo creo que sí yo creo que sí tenemos nosotros que combatir y sí tenemos opciones y no nos podemos rendir como no lo hemos hecho nosotros somos todos de una manera u otra tal vez aquí es donde menos encuentro lo puedo decir pero en general somos víctimas somos prisioneros de las construcciones simbólicas que a veces por conspiración por ignorancia pero bueno que nos que traslada un poco un mundo que es falso y que nos conduce más al entretenimiento a la diversión y menos a la reflexión profunda nos conduce al individualismo y menos al trabajo colectivo y ese mundo nosotros tenemos que construir a que no nos aplaste nosotros tenemos que evitar esa tendencia a que no sé la pasión por el glamour la tecnología entonces de alguna manera parece que ya todo está resuelto se acabó que no que es una tendencia minoritaria entre los cubanos pero existe y no es nueva de desaliento de no hay que ser apasionado hay que parar ya ustedes tienen que ser realistas como nos dicen esas soluciones no son realistas cada vez que a mí me dicen realismo yo pienso que no hagas nada o sea más o menos esa es la mezcla si nosotros hubiéramos sido realistas que no hubiera revolución en Cuba hubiera nada ¿quién sabe imaginar eso? claro el realismo no lo concebía el realismo político no concebía una revolución cubana entonces eso los medios de comunicación y claro lo hacen porque el 65% de los contenidos de todos los formatos que se mueven en el mundo lo hacen 7 consorcios de los cuales 5 son norteamericanos ¿cómo no van a trasladar un mensaje homogéneo de desaliento de mesura moderación paren las pasiones no, no, no no hay nada que hacer ya ya todo está resuelto ustedes caerán eso será un proceso natural un poquito más tarde pero a ustedes les toca entrar en esta en este mundo en el que te toca votar cada 5 años y no hacer más nada y votar por gente que a lo mejor ni conoce eso es lo que les toca y ya entonces nosotros creo que es muy bueno los mensajes que nosotros tenemos que trasladar y cumplir el plan que han aprobado democráticamente ustedes aquí la batalla para defender a Cuba es una batalla más compleja ¿no? es una batalla más compleja hay otro mito muy extendido de que nosotros tenemos en Cuba prohibiciones que son absurdas prohibiciones únicas y lo divulgan mucho miren esto en Cuba no se puede hacer pues yo yo me tomé el trabajo porque vaya si alguno de ustedes va a Estados Unidos tomen las siguientes precauciones fíjense si va a Kentucky hay una ley que dice ninguna mujer debe aparecer en traje de baño en ningún aeropuerto de este estado a menos que sea escoltada por dos oficiales o que vaya armada con una porra las disposiciones de este decreto no serán aplicadas a mujeres que pesen menos de 40 kilogramos o más de 90 kilogramos ni serán aplicadas a yeguas eso es en Kentucky pero si van a Carolina del Norte y van a un perro preocúpense de que no pelee con un gato porque las peleas entre perro y gato están prohibidas por decreto en Carolina del Norte los pedatores del distrito de Columbia en Estados Unidos donde yo viví cinco años que salten sobre los coches en movimiento para evitar que los atropeguen y golpeen al coche al caer son responsables de cualquier daño infrigido al vehículo la ley en Chicago en Chicago prohíbe comer en un lugar que esté ardiendo si me cogen fuera la comida voy preso en Nueva York en la ciudad de Carmel tiene una ordenanza que prohíbe a los hombres llevar chaquetas y pantalones y pantalones que no vayan a juego en Atlanta en Atlanta va contra la ley atar una jirafa a un poste de teléfono o a una farola bueno esto es laquísimo pero voy a reducir según la ley del estado de Idaho es ilegal que un hombre le regale a su amada una caja de bombones que pese menos de 25 kilogramos o sea así en Denver es ilegal prestar la aspiradora al vecino no estoy mintiendo en Denver con Eric es ilegal andar hacia atrás tras la puesta del sol miren yo y los que han vivido en Estados Unidos saben que esto no es mentira esto no es mentira hay varios estados que no me sé la cuenta Mariela posiblemente lo sepa mejor que yo en donde las relaciones homosexuales son prohibidas pero en tu casa en tu casa es un delito tener una relación homosexual en tu vivienda ni hablar de los espacios públicos yo un día quise asistir a una señora a un accidente de tránsito en Estados Unidos porque chocó delante de mí cuando fuimos ni la toqué y ahí se estaba muriendo no la puedo tocar porque si el seguro porque si después te echan la culpa porque si tú eres el que la vas a matar pero que cosa es esto si la mujer la quiero nada más incorporar que está ahí en el piso no nos la toque y yo voy a todo el mundo mirando hasta que llegó la ambulancia no llegó muy tarde pero el peligro para su vida aumentó en ese tiempo o sea que ya ese mito de que Cuba tiene provisional los policías en Cuba no saben ni golpear a los delincuentes ustedes han visto un policía cubano para cuál lo estaba diciendo todo lo que se llama un policía aquí a mí a veces yo me pongo oye pón aseguro no tienen armas no usan armas de fuego entonces un día matan a alguien y aquello es escandaloso ¿ustedes han leído alguna vez cómo compra petróleo España? ¿cuándo lo compra? no eso pero el único país del mundo donde hay noticias cómo, cuándo y cómo paga y cómo compra el petróleo es Cuba los periódicos se dedican a eso con Cuba nadie investiga Cuba compra petróleo no tiene petróleo le va a comprar a Rusia le va a comprar a Venezuela no sabe cómo lo va a pagar disminuyó aumentó oye, es una cosa ahí pero no son ni la excepción económica salen en primera plana lo mismo sale en la excepción de cultura que es la de deporte y nos persiguen ¿de cómo compraba el petróleo? un seguimiento al petróleo que Cuba consume que no tiene ningún país del mundo es una fijación que eso no es casual eso son estrategias estrategias contra nosotros nuestra energía nos ha costado muy cara nos ha costado muy cara y ahí nosotros vamos y vamos combatiendo nosotros como dije tenemos que luchar contra la contra la tendencia que limita las pasiones que limita que limita las expectativas del futuro moderarnos en exceso porque debemos tener flexibilidad táctica tampoco somos no hemos llegado aquí a partir de arrebatos hemos llegado aquí a partir de decisiones muy consensuadas con un liderazgo revolucionario muy capaz muy popular y con mucho consenso si no no hubiéramos llegado a donde estemos llegados porque ya saben los embates que hemos tenido y debemos asumir plenamente que si no concebimos esa actual revolucionario desaparecemos como nación el peligro es real no es una consigna ni lo digo aquí aprovechando mi condición de que no me van a hacer preguntas como a los demás ponentes lo digo de verdad lo digo de verdad y sin Cuba primero el pragmatismo el pragmatismo norteamericano que efectivamente ha calado fuerte no ahora pero a lo largo del tiempo terminaríamos con una frase muy americana que es you are history you are shit o sea que la historia no importa ese día perderíamos nosotros lo que son no debemos hacerlo o terminaríamos haciendo como hacen ellos que tienen un carro muy famoso se llama Lincoln Town Car se imaginan nosotros en Cuba una vitola de tabaco que se llama José Martí pero así lo hacen ellos han ido ustedes alguna vez al museo al teatro Ford donde murió Lincoln vean ahí ahí cuando uno ya la primera vez se encuentra es Lincoln dibujado así de pie ahí tú te pares a ver si eres más alto o más bajito que Lincoln y toda una glorificación de Ruth el asesino de Lincoln eso nosotros no ese no es nuestro camino desapareceríamos de verdad como nación y eso no nos podemos permitir yo quiero compañeras y compañeros realmente y sinceramente agradecerles su su contribución en todos estos años no no este fin de semana a apoyar a Cuba ya una vez lo dije pero el orgullo me permite decirlo de nuevo yo creo que Cuba es uno de los países más poblados del mundo si unimos a todos los amigos de Cuba con los 11 millones que viven allá y ustedes están ahí y nosotros los abacos tenía un amigo que estudiaba en Harvard hace muchos años y me dio yo cuando estudiaba sabía poco de Cuba pero yo veía Cuba en tantas cosas que decía oye Cuba debe tener 100 millones de habitantes y él me lo decía de verdad yo soy de la guerra en África ¿cómo es posible que ustedes estén en 20 países en África? a ver ¿pero cuántos son ustedes? claro en África estuvo casi el 3% de la población cubana o más 300.000 cubanos en algún momento pasaron por algunos de los países que contribuimos a liberar en África una proeza no la ha hecho nadie y ahí estaban ustedes con nosotros y yo les agradezco sinceramente aquí dijo Salva que el Parlamento de Cataluña aprobó una moción contra el bloqueo fue el séptimo que lo hizo en España el séptimo fue en Las Valeras hace tres días y justamente Galicia fue el primero el segundo por cierto fue el País Vasco siete parlamentos autonómicos han condenado el bloqueo en periodo de su eliminación más de 90 ayuntamientos yo sé que aquí hay 10.000 pero bueno que me busquen por ahí mociones de otro tipo en 90 ayuntamientos en España muy similares pidiéndole instando al gobierno de España defender el fin del bloqueo pidiéndole no revertir las políticas recientes de la administración norteamericana hacia Cuba y eso eso se lo vemos a ustedes y lo agradecemos nosotros no vamos a traicionar esa amistad y ese cariño y no solo por ustedes por nosotros mismos que sería desaparecernos no lo vamos a hacer yo les agradezco los más de 50 homenajes que han hecho al líder histórico de la revolución cubana lamentablemente desaparecidos espontáneos bonitos todos contra presiones no cubiertos por la prensa o cubiertos maliciosamente como algunos que todos hemos experimentado les agradezco las muestras permanentes de confianza de confianza y comprensión y firmeza en acompañar al liderazgo del general de ejército del partido comunista de Cuba en lo que estamos haciendo en Cuba porque siempre han estado con nosotros en las malas por eso hablo de la comprensión porque nos han comprendido saben que no que nos equivocamos pero no lo hacemos de mala fe y que saben a dónde vamos les agradezco ese cariño hacia nuestro pueblo que es de ustedes también y les reitero les reitero que las cubanas y los cubanos vamos a defender erguidos y no de rodillas la revolución y vamos a defender a Cuba porque nuestro sistema nuestro sistema de salud muy eficiente no ha resuelto un problema que es una patología crónica de ser rebeldes y revolucionarios muchas gracias aplausos ¡Gracias! Gracias por ver el video.